¡San en mi! ¡San en mi! Tengo delante de mí a un toro que va a correr hoy el encierro y la verdad que... ...tiene que ir pronto a los corrales. ¡Míster Testis! ¡Muy buenos días! ¡Un abrazo! ¿Cómo estás? Bien. ¿Habla a hacer la ola? Este es como Mickey Mouse, que no puede hablar de la rabia. Te digo una cosa, para correr los encierros, para correr los encierros, lo que hace falta es esto, un par de ellos. Y para Raúl Ruiz, decirle una cosa, él sabe mucho de toros, pero un toro virulo es este. Es el que tiene esto, los huevos, pegados al culo. Ese es el toro virulo para Raúl Ruiz. ¡Míster Testis, suerte! Bueno, ahí estamos pidiendo a Mr. Testis correr con la calle limpita, limpita, hace unos minutos.